...pondo a Tolito y suben, se pegan en la rea Arci Delbianco. Rebotando contra los cristales Alemandi. No pierden la ofensiva ahí Arci Delbianco, le va a pegar Franco, no sale esa bola. Globo muy pinchado ahí de Franco. Buen punto, la saca Arci, ahí está, ataca, ataca, bola al fondo, la contra de Alemandi, empieza el pum pum, pum pum, pum pum, le pega a Franco, sí, sí, grítelo, grítelo que se viene, ¡puntaco amigo!